Ah, me dijeron, anda buscando portales. Ok, me escoltaron por todo el mercado. Iba yo con la escuelta, venga, quite, ella va a tomar una foto. Casi de esa manera, pero todo ese día me sentí tan acompañada y esas son las experiencias que no se ven en las fotos, pero que guardo en mi corazón para siempre. ¿Qué nos importa? Con esta pregunta la artista visual y fotógrafa Victoria Cabezas titula una exploración de símbolos religiosos y tradicionales de la sociedad costarricense. Su búsqueda recorre espacios tan cotidianos como el mercado central o las salas de casas que podrían ser la suya. Hasta la tercera exposición vienen más a lo largo del año y la idea es que también los estudiantes del posgrado de arte, las maestrías correspondientes encuentren aquí un espacio que les permita también, dentro de sus proyectos de investigación, hacer exposiciones de sus trabajos. Cabezas es máster en fotografía del Instituto Pratt de Nueva York y en grabado de la Universidad Estatal de Florida. Su exhibición, ¿Qué nos importa?, descontextualiza los símbolos religiosos masivos al situarlos en retratos únicos de la identidad costarricense contemporánea. Porque dentro de esas influencias también está el ser costarricense, ¿verdad? No solo lo más contemporáneo, no, lo auténtico. Y esto es auténticamente como los costarricenses de cualquier nivel hacen maravillas y en esas maravillas y en rincones que Victoria ha querido plasmar se encuentra la sensibilidad de cualquier persona. Doña Victoria es una artista que se ha presentado en Nueva York, en otras partes de Estados Unidos, fue decana de la Facultad de Arte ya en la década de los 90. Es una persona muy reconocida también y yo fui uno de los sorprendidos a la hora de ver su obra, de entenderla. La galería estará abierta de lunes a viernes hasta el 21 de junio, de 7 a.m. a 12 mediodía y de 1 a 4 p.m. en la Galería de Arte del Sistema de Estudios de Posgrado, diagonal a la Facultad de Artes de la UCR.